hola amigos como están primero que nada estaba revisando que alguna gente verdad como vieron el servidor de dna lo van a cerrar entonces muchas personas emigraron y tienen problemas para la parte de adaptarse a la estar verdad haciendo screenshots y todos para poder este jugar y uno de los problemas que estaba realizando que mucha gente tiene es el sudo de nassme en verdad lc vi unos vídeos razz creo que tiene un vídeo pero ese está en inglés y un amigo mío en discord me pidió que hiciera un vídeo en español tratando de explicar un poquito el sol en el sol en nassme pero estoy revisando también había otra muchacha creo que se llama felicia chan en su canal que tiene un vídeo explicando el sol en nassme de no sé hace unos meses voy a ver si dejo el link en la descripción y realmente el vídeo estaba bien pero siento que les ha faltado un poquito más en cuanto a explicarles el por qué o sea cómo tratar de utilizar ese sol en nassme y diferente entonces por ejemplo muchas de las personas en el disco gringo les dirían ustedes no lo más sencillo para que ustedes entiendan es simplemente agarrar y hacerle el sol en nassme de digamos agarrar todas las habilidades cuáles son esas habilidades las habilidades pasivas y las habilidades activas las habilidades pasivas son estas de color azulito y obviamente yo no puedo leer todo esto no sé todo lo que hago cada vez que este voy a hacer algo voy a estar haciendo un upgrade es que yo agarro hago un screenshot y lo abro digamos en la aplicación de google app de google translate simplemente para saber cuál es cuál obviamente esas habilidades ya están traducidas en la wiki y también están este otras dos páginas y una en japonés que es la de magic record friends y la otra no me la sé pero voy a ver si la bajo también en el link de la descripción donde ellos explican un poquito este digamos así tienen un no no y esta malla tiene ya todas estas habilidades entonces muchas de las personas lo que hacen es que simplemente van ahí y hacen el el build verdad y después cuando ya lo tengan listo ya lo tienen listo entonces nada más lo pasan acá pero digamos eso está bien siquiera lo usan siquiera no yo no lo uso porque me da perdido pero lo que lo que les quería enseñar digamos es realmente tengo que estar agarrando todas las habilidades pasivas o no bueno pues en algunos casos sí y en algunos casos no por ejemplo aquí se valentina guisa un ejemplo claro de donde por lo general tienes que agarrar todos todas las habilidades pasivas por ejemplo esto tiene aquí este es de magia verdad que yo ya lo puedo identificar porque yo sé que esta parte es magia este y esta parte también es de magia y doppel entonces aquí están más o menos todas las que agarré todas las cosas son todas las habilidades y como ya se sabe este las mecukas por lo general el solo enhancement siempre tiene pasivos para magia verdad y también tiene otros pasivos como para blast damage up o charge damage up o alguna habilidad como mp este que mp up para cuando tenga más de 100 dmp entonces para esos personajes si sirve agarrar todo eso pero hay personajes como kyoko es el ejemplo más claro y donde no debería de estar agarrando todos esos pasivos todos esos actividades todas esas actividades todas esas habilidades por ejemplo en esta kyoko yo no agarré de estos dos es de charge disk damage accele y el de charge y porque yo no agarré de estos bueno muy obvio este si yo voy a utilizar esta es por lo general si lo voy a utilizar en un duo o en solo digamos para que ella haga triple blast entonces si en primer turno digamos en un mirror si en primer turno en un mirror yo no voy a utilizar el charge yo no voy a utilizar el axel entonces para que demonios voy a usar eso ahora entonces no es como se dice práctico el agarrar ese tipo de habilidades entonces que agarró de mover por más ataque verdad o más hp o más defensa aquí también está el vale la defensa más que el hp o ese tipo de cosas eso también depende verdad porque porque en cuando ya vas a parte de un poquito más avanzadas donde ocupas realmente equilibrar la defensa de una forma que simplemente que siempre te ataque a esa meguka este porque ella tiene la defensa más baja entonces ahí sí tienes que estar midiendo bien cuánta defensa le vas a meter para que esta meguka digamos si tú quieres que la ataquen a ella este entonces la vas a meter defensa de una forma que las otras tengan más defensa que ella pero aún así se me tanque por ejemplo hiroyashi cumple esa función ahorita de semi tanque donde por lo general te van a atacar a ella si le pones la defensa un poquito más abajo eso depende mucho que estrategia quieras utilizar eso ya es un poquito más avanzado pero muchas personas en NA ahorita no lo van a poder hacer porque apenas está empezando el juego de nuevo entonces es recomendable pensar en NA ahorita tal vez no yo les recomendaría primero vean que mego que van a usar y preguntan si vale la pena ahorrar todas esas mego todas esas habilidades por lo general sí por lo general sí porque muchas veces se utilizan para magia para ciertos por ejemplo el kimuchi y ese tipo de cosas entonces hay veces que sí se ocupan pero hay excepciones todos y había otra pregunta vemos todos los activos inútiles y siempre se deben de agarrar sí sí hay digamos algún zonas mente algún activo de eso que no sea tan bueno si lo hay como él es el ejemplo de reina reina tiene un activo que no es malo pero no es tan eficaz porque no es tan eficaz bueno porque el de ella es un Axel Olympiap y el problema es que ya mucha gente simplemente agarra y dice bueno para que quiero el Axel Olympiap pues lo que quiero es un poquito más de ataque entonces agarran y no agarran este y se van por otro lado del Sol announcement entonces más o menos para resumir eso siempre se agarran los activos si los pasivos por lo general sí solo en excepciones hay algunas excepciones donde no las agarras pero eso tienes que verlo muy bien otra cosa todos los árboles son iguales no todos los árboles son iguales obviamente no sabemos ustedes se fijan cada uno tiene su sus ramas sus ramificaciones y como ustedes pueden ver por lo general los de arriba son los que utilizan el azulito las gemas azules por aquí son las blancas por aquí las moradas por aquí abajo los rojos por aquí abajo las rosadas las blancas blancas nosotros eran medio azules estas son las amarillas y aquí están las verdes por aquí por lo general casi todas ellas tienen arriba la parte de ataque aquí de este lado ataque y hp aquí abajo defensa y hp y por aquí defensa y defensa ataque por este lado más o menos no todas son iguales no todas son iguales por aquí no todas son iguales verdad por ejemplo la de su como es que se llamaba esta void triple blast este se me fue el nombre yosuru este el ataque ella la tiene por acá en la parte roja y aquí reita creo que tiene defensa hp parece ser el hp pero en cambio el de ella el árbolito de ella tiene el ataque por este lado una función muy interesante tal vez para ustedes que quizás no lo hayan visto no se es por ejemplo que digamos si yo quiero abrir cierto cierta habilidad y simplemente lo me pongo sobre esa habilidad y si tengo todos los materiales nada más le aprieto aquí en este cosito rojo yo no lo voy a apretar porque no lo quiero hacer entonces simplemente si él está aquí verdad en el centro él va a agarrar y va a abrir todos los caminitos hasta donde está esa habilidad que ustedes escogieron y yo creo que eso fue que lo habían añadido hace un tiempo atrás no fue inmediato que se lo añadieron y es demasiado útil a veces por lo general para que tú no te enredes si tienes todos los materiales y hay otra cosa aquí estos ítems son para cuando tú quieres este resetear por lo general lo primero que tienes que hacer es agarrar casi todos los todas las habilidades este es otro ejemplo donde no debes agarrar cosas de MP el de Homura ¿por qué? porque lo mismo en el mismo caso de Kyoko lo único que ocupas es daño entonces te vas por ataque, defensa, HP eh otra cosa que se me olvidó decirles eh es defensa o HP bueno depende también tal vez eso lo pueda explicar en otro video a veces tú quieres que tu Meguka resista entonces le subes en vez como ya les he explicado quieres agarrar y que en esa Meguka la ataquen por encima de las otras entonces ¿cómo haces para que resista un poquito más? después le metes HP en vez de la defensa eh entonces se me olvidó como explicárselo ahí es un poquito obvio ¿verdad? eh entonces sí cuando ya tengas eso ya tengas las habilidades que tú quieres entonces ya puedes agarrar e irte a subir al ataque la defensa o el HP yo por lo general ¿verdad? reviso qué es lo que ellas suben por ejemplo eh Alina, Juli Alina tenía subía un montón de HP ¿verdad? vemos aquí una de las partes donde está el HP donde está 288 y así 288 260 y algo 300 de HP y realmente escala un poquito más alto que la defensa ¿verdad? eso también tiene que tomarlo en cuenta ven 72 hay veces que hay que tener un poquito de paciencia para saber qué es lo que sería mejor para la Meguka eh pero eso ya depende del final de cada quien y cada Meguka tiene diferentes habilidades diferentes eh posiciones o funciones que ellas tienen que cumplir ya sea para magia para defensa para tanque para ataque muchas cosas ¿verdad? y eso depende mucho del build que le tienes que hacer pero tampoco vas a salir mal si simplemente agarras todas las habilidades pasivas y activas entonces creo que eso sería lo mejor lo último para 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 que entienda un poquito del sol enhancement eh no creo que haya más que se tenga que decir y si quieren algún otro video donde explique un poquito mejor o otras cosas eh para las Megukas del sol enhancement bueno pues se los puedo decir no creo que se ocupe y hay otros videos donde explican otras cosas bueno entonces después esos videos servir no solamente yo eso nada más era como para explicarles el el funcionamiento en sí de si tienen que o no hacer algo de agarrarlo el pasivo no para que no se confundan y no crean que tiempren todas hay que agarrar todos los pasivos y activos no 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 es así eh entonces me despido creo que eso es suficiente para que se entienda bien y nos vemos luego y nos vemos nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos